El Ministerio Público haciendo el uso de la coacción de la ley pidió precisamente a los docentes universitarios aperturar las puertas del claustro universitario pero la respuesta de los dirigentes del Comité de Lucha fue realmente sorprendente ellos justificaron el cerrar las puertas de la Universidad San Antonio Abad del Cusco dice, según ellos, dice lo hicieron para evitar que existan robos en nuestra universidad Tras poner en conocimiento la toma de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco como parte de la medida de lucha de los docentes universitarios la Fiscalía de Prevención del Delito aperturó las puertas de la Primera Casa de Estudios sin embargo el presidente del Comité de Lucha señaló que tuvieron que cerrar los ingresos para evitar posibles robos Fíjese, lo que hemos acordado es levantar toda la actividad académica esa es nuestra huelga sin embargo, para poder garantizar que los bienes de la universidad no se extravíen porque al estar fuera todos los docentes queda la universidad al mar o como le digo, con la puerta abierta para que puedan ingresar cualquier persona de malvivir Según Alberto Zamayoa Torres al suspender las actividades académicas de los docentes no vieron mayor remedio que cerrar la universidad sin embargo, permitieron que las labores administrativas se desarrollen con normalidad, así como los centros de producción sin embargo, están ingresando, como pueden ver ustedes todos los días está ingresando el personal administrativo realizan actividades internas todos los centros de producción están funcionando se producen idiomas se están inscribiendo a los postulantes a la primera oportunidad van a rendir su examen con toda normalidad ellos Asimismo, ante el anuncio del rector de asumir las mismas acciones legales que tomó tras la toma del local de los estudiantes universitarios pero esta vez en contra de los dirigentes de la SINDUJ y los miembros del comité de lucha Zamayoa Torres calificó como dictador a la autoridad universitaria por no buscar el diálogo y anticiparse a una querella A mí me parece, con la acción que asumió con los señores estudiantes, me parece que es un acto dictatorial ese eso ya no es autoridad, decía imposición eso decía dictadura y no podemos pensar nosotros en dictaduras en el país no puede ser Por otro lado, el presidente del comité de lucha anunció la realización de una movilización tardía contra la llamada repartija del Banco Central de Reserva para este jueves 10 de noviembre Mañana nos toca a nosotros nuestra marcha de la FENDUP de tal manera que nosotros vamos a salir a marchar todos los docentes universitarios ya se ha programado ello se ha pedido ya las licencias correspondientes a la prefectura de tal manera que nosotros a partir de las 9 de la mañana estamos saliendo en nuestra marcha por la ciudad del Cusco